buenas hoy vamos a hablar sobre el nuevo kia ev3 un coche que me parece muy interesante que es un segmento que está en auge ahora mismo es lo que hay es un sub pequeño eléctrico lo tiene todo para venderse la verdad y me parece bastante chulo a nivel de diseño ya os digo me parece que kia en su gama ev lo está haciendo maravillosamente bien así que vamos a verlo pero antes de nada muchos me preguntáis que tenéis que estudiar para llegar a este mundillo y para eso llega el primer sponsor del canal el cp con su máster en tecnologías de diseño para automoción y vehículos de competición que como su propio nombre indica durante 600 horas os enseñarán a hacer diseño de superficies cálculo aerodinámico cálculo de estructuras optimización de las mismas todo lo necesario básicamente para entrar en este mundillo ya sea en una marca o en un equipo de fórmula 1 lo que más os guste además tienen ahora mismo más prácticas que alumnos vais a salir colocados casi seguro y tienen todas las licencias necesarias además de bastante flexibilidad a la hora de los horarios podéis preguntarles a ellos en el enlace que se ha puesto la descripción y además si vais con el código de descuento de poste posarán un 10% de descuento en la matrícula y con esto vuelta al vídeo y de primeras aquí lo tenemos no sé si os acordaréis hice un vídeo hace no muchísimo sobre los concepts ev3 y ev4 si no lo viste os lo dejo ahí pero para que refresquéis la memoria y juguéis a las siete diferencias aquí lo tenéis muy poquito muy poquitas diferencias las típicas en un content es decir tenemos ruedas que obviamente son más grandes si os dais cuenta o sea al final es lo normal hay que llenar más tenemos más altura libre frente al suelo que bueno en el de producción ahí van las baterías el packaging pues obviamente es el que es entonces aquí es donde quizá más diferencia hay y luego detallitos muy sutiles como el hecho de no alargar tanto aquí el faro delantero porque a nivel de costes y de producción alargarlo tanto puede dar problemas temas como retrovisores que son un pelín más grandes que aquí tenemos que abrir un pelín más de refrigeración pero ya está o sea se ha acabado esas son las diferencias de hecho tiene un tratamiento diferente en una zona que es esta de aquí que aquí tiene un poquito más de ángulo y en el modelo de producción tenemos una superficie más redondeadita pero que a cambio tiene muy 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 sutil el mordisco de kia aquí en la parrilla entonces esto a mí personalmente me parece un cambio a mejor o sea me parece que es interesante y me parece muy chulo es un coche que juega con los gráficos es decir tenemos unas partes en negro que son súper importantes en el coche y lo demás es a color entonces con esto jugamos por todo el coche por lo demás superficies muy tensas que son como más bien cortadas de un bloque de piedra o de arcilla de algo así entonces se ven muy sólidas es un diseño que utiliza mucho volvo o polestar pero que aquí ya pues lo está llevando a cabo en su gama v3 también y me parece que en los subs pega muchísimo o sea me parece que se ven fuertes se ven muy interesantes y ya os digo este por ejemplo esta línea que marca aquí los pasos de rueda le da una anchura al coche muy curiosa muy interesante por lo demás ya os digo las superficies las aristas todos estos elementos no son tan importantes aquí lo importante en el diseño de estos coches son los gráficos y tenemos unos gráficos muy interesantes con muchos quiebros que además van acompañados si os dais cuenta de un bisel aquí para dar un poquito más de fuerza o sea no son elementos que estén pintados en la superficie sin más tienen volumen entonces es lo que consigue dar fuerza a todo el coche pero por lo demás muy muy claros estos volúmenes tenemos aquí un faro delantero muy curioso que se extiende prácticamente en vertical y que luego tiene este elemento horizontal aquí para dar agresividad y para rematarlo por arriba un poco más tradicional quizá entonces me parece interesante en la parrilla delantera tenemos una parrilla bastante grandecita que viene hasta el lateral pero que marca simplemente el lateral porque la parrilla se queda aquí en el centro y que tenemos aquí pues unos colmillitos para rematarlo que me parecen muy bien resueltos la verdad unos sobrepasos de rueda bastante grandes vale no sólo tenemos los pasos de ruedas redondos aquí sino que también tenemos este bloque en color negro pues para quitarle peso visual aquí de la chapa porque si no sería muchísima chapa al final estamos hablando de un sub pequeño entonces las ruedas van a ser pequeñas va a haber más chapa respecto a la rueda las cosas se van a notar y sobre todo se notan respecto al concepto pero muy poquito cambio entonces se las han apañado con estos elementos en negro para quitar peso visual así que me parece que lo han hecho bastante bien y esto es el gt line entonces cuando nos vamos a la versión normal vemos que tenemos aquí un bloque un poquito más de chapa entonces cuál me gusta más me parecen muy interesantes los dos este quizá me parece un poquitín más limpio y que con el extra aquí esté plateado que también tiene aquí y que el normal no tiene me parece muy interesante o sea me parece que queda queda bastante chulo esta combinación aquí personalmente cuestión de gustos 100% o sea no me parece que uno sea mejor que el otro este quizá tiene un poquito más de agresividad con los colmillitos estos aquí en la parrilla y con las extensiones estás aquí en la parte de lateral el otro tiene un poquito más de aspecto de su quizá un poquito más reforzado porque como tenemos aquí el escudo en la parte delantera pues da sensación de ser un poquito más resistente no sé es lo que quieren buscar quizá con estos elementos así saluda totoro estás estás en medio de la cámara bueno quita adelante como os digo cuestión de gustos si os va más un aspecto un pelín más deportivo este gt line es lo que andáis buscando y realmente pues bien están bien puestos los nombres no se hace excesivamente agresivo pero sí que se nota un poquito más deportivo quizá que la versión normal que se ve un poquito más sub y quizá un poquito más content porque el hecho de cubrir la delantera un poquito más me da la sensación de un poco más content pero bueno cuestión de gustos ya os digo si nos vamos hacia el lateral barra trasera pues tenemos aquí en el gt line que volvemos a ver estos colmillitos que veíamos en la delantera y que acompañan a los pilotos traseros que una vez más es muy marcados estos gráficos aquí que vienen en el pilar c y todo o sea me parece muy muy chulo y gracias a esta línea aquí que quiebra aquí nos da el paso de rueda trasero se ve muy fuerte se ve muy musculoso este coche la verdad es que personalmente me parece que están muy bien escogidas las proporciones y si bien son proporciones un poquito más gorditas al ser un coche un poco más pequeño me parece que están muy bien resueltas a nivel de gráficos para que no parezcan tan excesivas entonces muy bien o sea muy bien este diseño me parece que está muy muy chulo incluso el tema de meter aquí una línea en lo que sería una mitad pero ni siquiera es una mitad del todo porque si lo consideramos sólo de aquí aquí hay más chapa en la parte de arriba que abajo no llega a ser un tercio dos tercios pero va por ahí y si no consideramos esto y consideramos toda la parte de color ahí sí que va más a medios pero una vez más hay un poquito más abajo entonces dependiendo de donde estemos poniendo el ojo se va un poquito el peso visual hacia arriba o hacia abajo en cualquier caso queda súper limpio y que las manetas sean ocultas aquí aquí pues una vez más también hace que este coche se vea tremendamente limpio y súper concepto o sea me parece muy muy chulo y que prácticamente lo que vemos en el concept lo vemos aquí entonces muy bien de verdad o sea en serio muy 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 chulo quizás si algo puedo echar en falta respecto al concepto es que en el concepto tenían una textura muy interesante aquí en el plástico negro y esto es verdad que lo podían haber pasado aquí porque se lleva mucho esto ahora mismo y la verdad es que está interesante en el nuevo gt line pues tenemos que ese plástico es mate entonces pues bueno esto es algo también que queda un poquito más de gama baja para la gente que le gusta el plástico negro brillante a mí personalmente me parece que va bien en plástico mate todos estos elementos y es cierto que los elementos que tienen que ir en plástico negro brillante van en plástico negro brillante entonces bien bien y una vez más en el no gt line pues tenemos esta especie de escudito aquí emplateado que hace que el coche se vea un pelín más duro entonces ya os digo que queréis algo que se vea un poco más sub el ev3 de base que queréis uno que se vea un pelín más deportivo gt line tienen para todo la gente de kia si nos vamos al interior pues tenemos un interior que se ve como todos los ev bastante launch bastante salón muy acogedor de diseño moderno bastante chulo muy interesante realmente con a nivel de texturas telas y demás luego realmente a nivel de acabados pues puede que sea un poquito mejor un poquito peor pero a nivel visual está muy chulo es decir que no me convence el hecho de que aquí los controles y os estos son táctiles esto pues no me mola muchísimo pero bueno y esto es el gt line tenemos aquí un volante de tres radios que el centro por cierto me parece muy chulo con la marca desplazada hacia un lateral me parece moderno pero ojo porque aquí sí personalmente me mojo más por la versión no gt line porque el volante tiene sólo dos radios con la parte hueca aquí en este caso me da un aire más moderno fijaos o sea además el tema de que tenga aquí un color un poco más atrevido también me mola pero me da una sensación más moderna este volante que el otro y siendo que ninguno de los dos es redondo este parece un poco más achatado pero no sé si es la foto yo me quedaría con esto personalmente o sea esto también una vez más es gusto no puedo decir que el otro esté mal quizá un pelín menos integrado con el interior eso sí pero a mí personalmente me gusta un poquito más este dejadme en los comentarios cuál es el que más os gusta tanto de exterior como de interior porque aquí veo que es 100% gustos y qué va más por si os gusta la deportividad o si queréis que se vea un sub un poquito más sub y esto es básicamente este kia ev3 muy interesante un paso de concept a calle súper directo muy muy chulo la verdad pocas pegas se le puede poner a este v3 creo que se venderá bastante bien si acompaña con todo y nada si totoro no quiere despedirse no sé si querrá salir por aquí hasta aquí el vídeo de hoy espero veros por aquí y si no sabéis suscrito ya estáis tardando